Por lo pronto, vamos a recibir, tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Alan García, quien es vocalista de Tren a Marte. Alan, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Oye, pues nosotros contentos porque después de tres años y medio que no tocan aquí, estarán además en una actividad muy interesante, en el Encerrón, que es una actividad con causa, ¿no? Y bueno, pues de regreso a Tijuana, que eso siempre es bueno, ¿no, Alan? La verdad es que estamos muy contentos, ya tenemos tres años y medio que salimos de nuestra casa allá en Tijuana. Ha sido un camino bastante divertido, por así decirlo, por no decirlo complicado. Ha sido un camino de mucho trabajo y bueno, hoy vamos a regresar con, a presentar nuestro primer material discográfico, llamado Tercera Llamada, y de verdad que muy, muy contentos. Sí, vamos al Encerrón 40 y estamos muy contentos pues de esta causa a la que vamos a apoyar, ¿no? Alan, platícanos un poquito sobre este material. ¿Por qué tardaron tanto tiempo, querían seleccionar muy bien las canciones? ¿Cómo le hicieron para poder sacar su primer material a la venta y a poderlo presentar? Hoy en día, hoy en día no es como, es muy difícil poder sacar a la luz un material discográfico. Después de tanto tiempo, pues estuvimos macheteándole, ya sabes, tocando puertas por todos lados y picando piedra. Y hasta hace un año tuvimos la oportunidad de poder grabar nuestro disco. Pero también hay una cosa muy importante, nosotros creemos que los tiempos de Dios son perfectos. Y creo que está muy reflejado en el disco, tiempo que soñamos con tenerlo, ¿no? Pudimos grabar el disco con el productor que nosotros quisimos grabarlo, con los músicos invitados que nosotros quisimos. Tenemos a Alfredo Pino, que es uno de los mejores trompetistas de Latinoamérica. Tenemos a Iván Barrera, que es un violinista, es el violinista de Juánez. Bueno, entre algunos artistas con los que trabajan. El disco se pudo mezclar y masterizar en Miami. La verdad es que creo que quedamos como muy satisfechos porque el disco lo hicimos justo como, ¿sabes? Como tal vez si no lo hubiéramos hecho así, no habríamos quedado tan contentos como quedamos con el disco. Entonces, ¿es el momento indicado para regresar, Alan, a Tijuana, para presentar el disco, para que pueda su público de aquí de Tijuana escuchar lo que pudieron preparar a lo largo? Bueno, ¿y lo que han estado trabajando en estos tres años y medio? Claro que sí, o sea, todo este tiempo ha sido de preparación artística rica de todo tipo de escenarios acá en la Ciudad de México. De hecho, hemos estado tocando todos los días desde que llegamos y la verdad es que las oportunidades que se nos han presentado han sido súper importantes y bueno, esto lo vamos a ir a reflejar con estas muchas o pocas tablas arriba del escenario. Oye, y aparte de todo esto, los nominan en el Grammy, luego, luego saliendo el disco, pues deben de sentirse muy contentos por eso, ¿no? Totalmente, 11 meses después de haber lanzado el disco, nos hablan por teléfono y dicen, muchachos, están nominados al Latin Grammy. La verdad es que fue algo que no esperábamos tan pronto, ¿no? Y poder haber estado sentados allá fue una experiencia única. ¿Siguen trabajando? Digo, ahorita, pues, tienen que presentar el disco por todos los lugares donde se pueda, pero la creatividad no para, ¿siguen trabajando en material? ¿Siguen, perdón, qué? ¿En material, en más música? Claro, todos los días, sí, sí, sí. Ahora, bueno, de repente, quisíamos tener un poquito más de tiempo para poder sentarnos a componer y arreglar canciones. Ahorita la promoción está arrancando con mucha fuerza. Nos ha detenido la promoción algunas situaciones. Una de estas es que estuvimos todo el mes de mayo en México, Zona de Noche, que es un programa que produce Miguel Ángel Fox por Televisa. Y después, bueno, estuvimos en un tal show con María José. Y estos programas nos han detenido muchísimo el lanzamiento oficial, por así decirlo, del disco, a pesar de que el disco ya está en las tiendas, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo es proyección, pues, ¿no? Y esa experiencia y esas oportunidades, pues, también se tienen que tratar de conjugar con su carrera, también, o estar promocionando este disco. El concierto, aquí en Tijuana, ¿dónde, cuándo, cómo los vemos? ¿Puedo decir el lugar? Sí, claro. Adelante. Si no, no vamos a dar. ¿Perdón? Si no, no vamos a dar, dinos dónde es. Es el 5 de diciembre, en Onixius, ahí en Zona Río. Es, creo, a las 8, no, es a las 8 de la noche. Y, bueno, pues, el boleto de entrada es un juguete. No tiene que ser de pilas, ni tiene que tener armitas, ni nada de estas cosas. Entonces, bueno, ese boleto de entrada. Ahí va a estar Memo del Río, encerrado, que está viendo que ya está construyendo su guarida, por donde se va a quedar un ratito guardado. Va a estar buenísimo esto, ¿eh? Ya sé, va a estar buenísimo. El Memo sufre de oler mal, entonces, este, ese va a ser un verdadero problema, oye. Sí, va a tener un problema por ahí, pero bueno, déjalo, él se lamentó, es por una buena causa, además, la extraordinaria música de ustedes. Seguramente, por ahí, nos veremos todos a disfrutar de este concierto. No, hombre, la vamos a pasar muy bien. Estamos muy contentos, bueno, de reencontrarnos con alguna parte de nuestro público, y bueno, pues, vamos a ver cómo sale todo ese mes de día. ¡Toda la suerte del mundo! Bienvenidos, y aquí los esperamos. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Igual, cuídate, gracias. Hasta luego. Perfectamente, Luis Alan García. ¿Listo para el jueves? ¿El jueves cinco? ¿A las ocho? Así es, y vamos a irle a aventar unos huevos al Memo, a ver algo, algo lo vamos a hacer para dar. Deberíamos darle una vuelta. Que sufra, ahí vamos a irle a dar una vuelta. Que sufra un poquito más. Perfectamente. Hacemos pausa, señor. Y regresamos. Tienes que aprender a vivir con mi olor en tu piel, mi olor en tu piel, aunque yo...